Música Agradecer al alcalde, a sus funcionarios, a los regidores por su presencia, a los regidores del distrito y estamos contentas todas las madres, todas las directivas, porque se acaba de hacer realidad. Y tengan presente con mi persona, vamos a trabajar conforme nos están diciendo para que no haya nada y esto siga funcionando para adelante. Gracias y Dios les bendiga a todos. Alcalde de la provincia de Alcope, señora Regidora Miguel Escobar, señor Roger Palomino, regidor del distrito de Santiago de Caos, señora funcionario del programa de cultos sociales, señoras madres de familia, señores y miembros de la prensa que hoy día nos acompañan, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy ha venido nuestro señor alcalde a cumplir con un compromiso de poder seguir apoyando, digamos, a los clubes de madres, a los comedores populares. Y para nosotros, digamos, es una gran satisfacción que después de casi dos años, del año 2019, han venido, digamos, las señoras de acá del centro poblado de Pacamaru, haciendo estas gestiones, y hoy día, digamos, después de casi dos años, se ven cristalizados esta gestión, ya con nuevamente la apertura del club de madres, amanda Castro de Dios de Castañeda, porque antes existió este comedor, este club de madres, antes ha existido, ¿no? Y bueno, pues, a veces ya esto cansa seguramente, y abandonaron o dejaron ya de activar, y automáticamente, digamos, no se cerraron este club de madres, pero gracias a Dios, digamos, hoy día, ya nuevamente vuelve, digamos, al pueblo de Pacamaru, puede, digamos, tener una oportunidad para que las personas que tienen necesidad y no cuentan, digamos, con los medios económicos, por lo menos ir a su club de madres, o a su comedor, para que, digamos, poder, digamos, este, pedirse, digamos, un menú. Bueno, yo realmente me siento contento porque estamos cristalizando un anhelado sueño que ustedes hoy en día han tenido. Se cuenta con la predisposición por parte de la municipalidad, y creo que ustedes van a saber aprovecharlo. Realmente al ingresar a este comedor se ha visto, realmente su decoración, se ha visto el trabajo que vienen haciendo ustedes, y eso dice mucho. Son cosas que se perciben con la mirada, pero a la vez veo una organización. Y esa organización, espero que continúe, esa organización, conforme a las pautas e indicaciones que venimos dando nosotros, puedan hacer que este comedor popular salga adelante. Que la población más vulnerable se beneficie con esta apertura de este comedor popular. Este es el buen trabajo que hacemos luego de tres años de gestión, después de haber encontrado una municipalidad prácticamente quebrada, con todas las cuentas embargadas, con un desorden terrible en el cuerpo de trabajadores, y con una falta total de organización. Pero en base al trabajo en conjunto, en unidad, con los regidores, con los once regidores, hoy podemos, a tres años prácticamente ya de gestión, venir a inaugurar este Club de Madres. Yo espero, señoras y señores, aquí del Centro Poblado de Estupamarú, sigan las indicaciones que ha dicho ya el señor Javier Pérez, o la señora Caterin Cabel, o el regidor Águila, de que todo se maneje en orden, con transparencia. ¡Gracias!